Los secretos mejor guardados de Escocia, puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano, te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. La migración comienza dentro de nosotros. Wilmer Lizardo lo cuenta en Una Vida en Cinco Años, su libro de memorias migratorias en la que cualquier venezolano puede verse reflejado. Una Vida en Cinco Años nos relata cómo el camino de un migrante comienza desde el momento en que decide que hay que irse y quizás no termina al llegar a un nuevo destino. Una Vida en Cinco Años, de Wilmer Lizardo, la aventura de emigrar que todo venezolano debe conocer. A la venta ya a nivel mundial en Amazon. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gasolina? En toda Venezuela, donde quiera que estés, Radar Gasolina te dice dónde está la gasolina. Descarga ya en tu teléfono la aplicación Radar Gasolina y llega a la estación de servicio con gasolina más cerca de ti. Gánale a las colas con Radar Gasolina la aplicación colaborativa para Android o iPhone que te dice en toda Venezuela dónde está la gasolina. Radar Gasolina, descárgala ya. Hay que viajar, pero a bajo costo. Conocer el mundo y llegar donde quieres, pero con las 4B. Bueno, bonito, barato y bastante. Descarga ya en tu celular la aplicación Viaja a Bajo Costo y descubre cómo viajar donde quieras a pasear, conocer y divertirte con las mejores ventajas para tu bolsillo. La cosa es sencilla. Descarga la aplicación Viaja a Bajo Costo. Arma tu plan de viaje personalizado con un asesor de viaje para obtener el máximo beneficio a un bajo costo. No pongas excusas para no viajar. Descarga Viaja a Bajo Costo en tu celular y empieza a viajar bueno, bonito, barato y bastante. Bueno, esta ha sido una semana en la que el programa ha estado accidentadísimo. Señor Alejandro Marcano Santelli, ¿cómo está usted? Bien, bien, ya preocupado y entendiendo lo que viven ustedes en Venezuela con las fallas de luz, de internet, porque me ha fallado muchísimo. Ya veo que es una cosa porque me fui a despedir de Sebastián y darle la bendición para que se acueste tranquilo y me dice que tienen problemas en internet. Es decir, que esto es una cosa, yo te lo asomar. Rara. Rara. Cuando miremos al cielo y esos globitos que dejaron de hablar de ellos, no sé qué cosa, prestemosle atención. No está como la película, ¿tú la viste? Don't look up. No mires arriba. Sí. Mira, no, de verdad, y aquí entonces a Alejandro le falló el internet, a mí me estaba fallando el tema del, ¿cómo se llama? Del micrófono, la lámpara, la cámara, todo, o sea, todo de la computadora dando un error. Y eso que no estamos en Mercurio en retrógrado, y no, y además yo burlándome de ti. No, yo te estaba preguntando si estamos en Mercurio en retrógrado, porque no hay otra explicación. No, no, pero yo cuando se me fue el internet a mí, yo no, ay, coño, qué fastidio cuando el mar se le fue el Lealuz esta vez. Y esta vez fue Alejandro, no fue a mí, no, el internet aquí ha estado relativamente estable, pero bueno, nada. Nada, este, como estable están, Alejandro, las candidaturas. Aquí estamos embalados en el tema de las candidaturas en Venezuela. Aquí cada día, cada día hay un candidato nuevo. Yo estoy sorprendido, fíjate, yo estoy sorprendido porque, bueno, sorprendido es mucho decir, pero en alguna medida, a mí todavía me sorprende que ya, bueno, el tema es de los programas de gobierno, o sea, como si esto es una democracia normal, por ahí andan pregonando el programa de gobierno de Benjamín Raúcedo, el Conde, por ahí, bueno, claro, María Corina está en campaña también, entonces todo el mundo se pasó. No, Guaidó ya es el candidato. Allí quería ir, porque con Guaidó se cierra el círculo, ¿no? Con Guaidó ya se cierra el círculo de los candidatos, el único que se pensaba que, o sea, no porque uno pensase que Guaidó es Winston Churchill ni nada de eso, pero que uno decía, bueno, si Guaidó pasó tres años, casi cuatro, o cuatro años, no, casi cuatro años, tres años y pico, en el tema de denunciar lo que efectivamente es el régimen de Maduro, que era, que es una tiranía que está en el año 2018 electa, pero de mentiritas, o sea, que no es una presidencia legítima, que Guaidó era, además por eso, presidente interino, que no hubo condiciones y no hay condiciones para elegir, se suponía que Guaidó no iba a concurrir a un proceso donde además él acaba de salir desfenestrado de la presidencia interina, o sea, de todo esto uno dice, bueno, Guaidó se va a retirar. No, ahora Guaidó es el candidato de voluntad popular, lo han oficializado. Bueno, ya eso se había asomado hace unos meses. Por cierto, Freddy Superlano, lo cual me parece totalmente fuera de lugar, después de todos los cuestionamientos que hay sobre Freddy Superlano, que sea él quien lo anuncie, pero ya las dos veces lo ha anunciado Freddy Superlano, y el caso es, Alejandro, que ahora entonces tenemos oficialmente a Guaidó candidato. Ahora es Guaidó candidato de voluntad popular, donde habrá muchos análisis en los días que vienen sobre, bueno, sobre Guaidó y su popularidad, que es muy baja. Eso sí, yo he visto todas esas encuestas y todas dicen que Guaidó está de último entre los candidatos a la oposición. Pero a mí no deja de llamarme la atención la contradicción, Alejandro, que es a donde quiero apuntar acá y quiero insistir contigo en esto. ¿Qué contradictorios somos desde la oposición? O bueno, ¿quiénes somos opositores realmente? Y aquí esto no se trata de pureza de sangre, sino de sostener la coherencia en un discurso, en unas acciones, para decir hasta ayer que esto es una tiranía, para decir hasta ayer que es ilegítimo, para decir que el CNE es espurio, todo lo que es. Y entonces hoy viene y no, ahora yo soy el candidato de mi partido a la primaria. Tú sabes que la incoherencia no es de nosotros los opositores, es el pueblo opositor. Porque realmente los que somos opositores somos los ciudadanos que padecemos, sufrimos, tanto dentro como fuera del país. Ellos tienen una total, ellos ilvanan fino y han sido totalmente coherentes en este plan. Guaidó es una, para mí, tú dices que cierra el círculo, para mí es lo más importante para demostrar que era un plan concebido. Freddy Superlano, Guaidó con los señalamientos, porque la impopularidad no viene de que Guaidó lo desfenestró, el mismo G4, no, la impopularidad viene en desde el momento en que incluso yo en un acto, cuando se presentó aquí la primera vez en Miami, intenté hacerle una pregunta, ¿por qué no pedían, por qué no pedían la ayuda militar a los Estados Unidos? Que aparentemente había posibilidad y me habían, el entorno me había negado la posibilidad de que yo hiciera la pregunta. Lo que pasa es que mi reverencia me llevó a hacerla y él, de una manera grotesca y fea, responde. Desde ese momento, cuando Guaidó supuestamente estaba en el top ten de la política opositora en Venezuela, me doy cuenta que todo fue un plan ilvanado. Fíjate que lo desfenestran y él siguió haciendo campaña perfectamente, pero él no lo desfenestran. Además, voy a agregar otro dato. Los mil millones que manejó de la USAID, que hay un cuestionamiento fuerte, porque se lo dieron en ayuda para cesar la usurpación. Te vas a Monómero, otro caso, te vas al despilfarro que hicieron con el dinero que ni siquiera llegaron 100 dólares a los médicos. No hubo dinero para ayudar realmente. Ni un platico de sopa caliente le dieron a la gente porque nunca fue documentado, nunca fue registrado. Quizás ellos deben tener libros para justificar ante USAID y todos estos organismos internacionales que le dieron ayuda económica, pero los despilfarraron de una manera más vil porque no hay una obra en Venezuela que tú me puedes decir, Neomar, que tú eres muy acucioso lector y ávido de la noticia y trabajas allá en radio y tienes contenido diferente, pero estás en el pato, estás en situ, que tú puedes decir, eso se lo dice a Guaidó, queda después haciendo campaña y al final, claro, Leopoldo López va a seguir como rey allá arriba, allá en España, con su papito en la Eurocámara, con la posición que tiene la Unión Europea, con el régimen, con esta normalización de una cosa que es totalmente anormal, entonces ellos han sido, repito, totalmente coherentes. Me asusta, me da rabia, me molesta, me indigna, me provoca vomitarme cuando veo a la gente que me escribe en los comentarios, son pocas pero las hay, no nos queda más nada si nos vamos a apoyar y todos juntos vamos a salir de ello. Le digo, señora, por favor, señor, no sea tonto, no sea tonto, útil. Ahí está quedando usted como la piltrafa humana más grande, están haciendo con usted lo que le da la gana y usted está siendo coautor de la miseria que está viviendo. Sí, es lo que decíamos hace algunos programas atrás, Alejandro, es una gran operación de psicología de masas, de lavado de cerebro, donde, fíjate, ¿qué es lo que caracteriza una operación de psicología de masas? Primero, que por supuesto tú la difundes entre un gran número de personas, o sea, estamos hablando de la población venezolana y dentro de esa población venezolana los que somos opositores, que somos mayoría, dentro y fuera de Venezuela, cuando tú contemplas todo lo que es la población, el gentilicio venezolano. Pero, entonces, primero, montas una operación que está dirigida a toda esa población opositora. Segundo, la operación de masas, de propaganda, porque esto es propaganda, apela a la falta de la memoria de la gente. O sea, cuando a mí me dicen, no, que esto de votar, porque es que nunca hemos votado unidos, y dicen, mire, compañero, aquí se ha votado unido en infinidad de veces. Por poner unos ejemplos, la última gran votación de la oposición unido fue en el año 2015. O sea, allí se logró la famosa unidad perfecta, allí todos los partidos, incluso señalándose que María Corina Machado era tercera vía, que era divisionista, lo que fuere. María Corina inscribió los candidatos en las planchas de la tarjeta de la unidad, en el 2015. Y allí, toda esa gente fue unida en esa elección, resultaron electos esos diputados y esas diputadas, y luego el chavismo los desconoció. Entonces, allí se caen, en el año 2015, dos mitos. Número uno, que el problema de la oposición es la unidad. Y número dos, que solamente basta votar, porque cuando votamos en masa, el chavismo tiembla y el chavismo se echa para atrás. Número uno, la oposición fue unida y eso no fue la receta o la pomada mágica que solucionó el problema. O sea, la oposición no necesariamente tiene que estar unida en torno a un único liderazgo, valga la redundancia, para que las cosas salgan bien. Eso es pura paja. Eso es paja. Y número dos, eso es paja, como dirían, creo que los abogados que utilizan eso. Sin ecuano, es que si tú no tienes esa condición, no se produce el evento que tú quieres. Entonces, eso es paja. Y número dos, es mentira también, que cuando tú ganas, el chavismo te permite o te valida la victoria. El chavismo desconoció la victoria del 2015. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que se apela con esta operación de propaganda de masas, a que la gente se olvide de que recientemente ya se ha hecho esto que le están pidiendo a la gente que vuelva a hacer. Y que se le vende ahora a la gente como una novedad. No, no hay novedad en nada de esto. Y la gente lo que hace es repetir como loritas y, ay, bueno, no, sí que sí, ahora sí que sí. Yo tengo amigos, Alejandro y yo. Claro, ya yo no voto la piedra porque para qué voy a estar yo desarrollando mis niveles de virus. Sí, no, y esa, y con esa ansiedad y esa cosa de, de que no, de que cómo es posible que piensen así. Yo tengo amigos que dicen todavía, no, no, es que aquí lo que hace falta votar en masa porque cuando se vota en masa el chavismo no tiene cómo hacer. Ya tú con una persona así es complicado. A eso es a lo que me refiero, en masa. Señores, podremos votar toda la humanidad pero ellos controlan en los resultados, ya lo tienen listo, ya eso está listo, preparado. Y el caso es que bueno, con Guaidó, quiero insistir sobre este tema, candidato, se cierra el círculo en el sentido, Alejandro, de que todos los sectores, todos, de la oposición venezolana, al menos los que tienen visibilidad nacional, Voluntad Popular, 20 con María Corina, Un Nuevo Tiempo con Rosales, Primero Justicia que ahora lleva de candidato a Caprile, y los ADECO, por supuesto, bueno, y por ahí viene COPEI también, este, de los no sé cuántos COPEI que quedan, todos, todos los sectores se montaron en la ola electoralista, todos, ya están todos inscritos, se pensaba que, bueno, se pensaba, decían algunas personas, no, bueno, hay que ver, capaz Guaidó no se suma, porque como Guaidó encabezó el gobierno interino y Guaidó era una persona que decía que bueno, que esto era una tiranía, no se va a sumar a la, bueno, no, ya está, lo lanzó Superlano y ya va, pues claro. Entonces, es increíble, Alejandro, que, no sé, tres años después y pico, casi cuatro del gobierno interino, que casi seis años después del año 2018 con esta reelección chimba de Nicolás Maduro, nosotros vayamos como corderitos al matadero otra vez, está toda la oposición montada en el discurso electoralista, toda completica. Y van, y van para eso. Y van para eso y bueno, a nosotros, yo creo que nos va a tocar, querido amigo, ver los toros de la barrera, porque, ¿cómo haremos nosotros en el próximo año? Que bueno, tú sabes cómo son los años de campaña, ¿no, Alejandro? Los años de campaña es todo el mundo hablando de planes de campaña, de planes de gobierno que nadie va a ejecutar, de propuestas que a nadie le interesan, de spots publicitarios, de trapitos sucios que se sacan unos con otros los candidatos, y al final de cuentas de la elección en sí misma, que si de los testigos, que si de los sé qué, que todo un parapeto que no tiene nada que ver con Venezuela, porque eso es para los sitios donde hay democracia, en Venezuela no hay democracia. Entonces, a nosotros nos va a tocar, como personas críticas de estos procesos, será mirar los toros de la barrera, nosotros vamos a tener que ser mirones de palo en todo esto, Alejandro, no sé, ¿cómo te preparas tú para esta etapa, de que iremos a hablar de variedades, de cultura, no sé, de qué vamos a hablar nosotros. No, es que no sé, vamos a generar bilis cierre muy magistralmente de mi segmento, en que nosotros nos ha tocado como jugulares contar y ser, y este es lo que nos corresponde hacer, narrar lo que está ocurriendo y nosotros poner lo que creemos que es nuestra verdad y al final podemos estar equivocados, Neomar, tú y yo, pero la realidad es que hay millones de personas que piensan igual que tú, lo que pasa es que otros no tienen voz, no tienen internet, no tienen luz, no tienen condiciones, están transitando cualquier ruta peligrosa para buscar una mejor vida y no pueden expresarse cómo podemos hacerlo tú y yo, yo que estoy en el exilio, tú que estás en Venezuela, pero la bilis que vamos a generar es tan fuerte que nos va a provocar momentos de desazón, de desasosiego, de rabias, ¿de por qué? Porque vemos que aquí el gran ganador ha sido el régimen castrocomunista, un régimen que lo que hace es hambriar, un régimen que lo que busca es el control de la humanidad, esclavizarnos bajo el mundo de las drogas que les han dado tanto pertrecho, por eso es que yo creo que la invasión de drogas, para que todo el mundo esté drogado y seamos esclavos drogados, ¿no? Que Dios me ampare y favorezca a mis hijos, yo no necesito drogarme, pero la mayoría de la gente está cediendo a olvidarse, enajenarse, tomándose una pastilleta de fentanilo o heroína o cocaína, ya no es solo la marihuana, recreacional, en estos días salía a caminar a todo y el pobre se intoxicó dos muchachos jóvenes, además, buen mozo, ¿sabes? Y llego yo a la casa y digo, Nicolás, ¿qué hacen unos muchachos activos que se venían de hacer deportes vestidos de traje, de gimnasio, de gym, marihuana, para apendejearse? El raro es uno, ¿verdad? O sea, uno se siente como que uno no pertenece al mundo, que uno está fuera del mundo. Entonces, bueno, eso es lo que ellos pretenden, estas elecciones o selecciones van a ganar, les dan más oxígeno y nosotros quedamos como los tontos extraños, como los loquitos de la esquina, mira el borrachito, no te metas con él, pero bueno, él grita a vez en cuando pero no hace daño, pero nada. Sí, estamos a nada, Alejandro, de que nos comiencen a llamar, porque ok, nos pueden decir eso a ti en el caso después de tu esoterismo, incluso de nuestra vocación religiosa, que ya la gente tampoco está muy dada al tema de las religiones, pero está ganada de decirnos por el tema venezolano y de las elecciones que somos unos conspiranoicos, o sea, que nosotros estamos hablando paja, de que estar descalificando la elección, de que estar descalificando al CNE, coño, que qué bola tenemos nosotros, que somos como cubanón, pero de las elecciones en Venezuela, o sea, de que estamos absolutamente conspiranoicos, como si realmente no hay un historial de agravios, de todo lo que ha hecho el CNE durante todos estos años, que claro, que creo que eso es lo que a mí me mueve la fibra, Alejandro, que yo digo, pero cómo no lo ve la gente, y por eso es que nos reiteramos tanto en los programas, y hacemos y caemos en lo mismo, quizá como nosotros estamos como por la técnica del goteo, de tanto que la gota golpea la piedra, a ver si la parte algún día, pero es que es increíble como todavía hay gente que no lo ve, y donde uno es el loquito, yo me acuerdo cuando aquí le decían los loquitos a la gente que planteaba el tema, yo incluso, yo llegué a dudar de eso cuando yo todavía votaba en Venezuela, pero muy muy temprano, de todos los informes que se sacaban con respecto a las irregularidades que hubo en las elecciones del 2004, con el referendo revocatorio, cuando salió el informe de data, que hablaba de todas las máquinas, de cómo todo el tema computarizado introducía distorsiones en el voto, bueno, eso eran los loquitos, ahora yo también soy el grupo de los loquitos, están ganadas de decirnos conspiranoicos de las elecciones. Pero por eso es que la movilización psicológica de masas es tan importante para ellos y la han logrado y por eso es que el más loco del psiquiatra es el que maneja toda esa política porque entonces maneja a la gente, psicológicamente la han manejado y lo ha hecho muy bien, pero fíjate, yo recuerdo en mi época también de periodista, poniéndome en el papel tuyo, que uno a veces dudaba de ciertas cosas, yo fui muy conejo y lo reconozco, yo creí mucho y creía, por eso es que ahora no creo en nadie porque todos estos políticos que están ahora, todos, desde los más jóvenes que son Enrique Capriles, Leopoldo López, recuerdo los entrevistaba yo constantemente como todos mis colegas en Globovisión, era diario, hacer los entrevistas que participaran, recuerda que era un canal de noticias 24 horas, entonces era sábado y domingo para programas especiales, los conozco, su oferta, lo que decían detrás de cámara, lo que no decían, igual a los viejos, a los viejos por supuesto participaron, todos ellos han participado en este festín de la mentira y en este festín mentiroso, pues cuando tú te das cuenta de ciertas cosas que fueron pasando, que tú, por lo menos, había elecciones y pasaban imágenes que alguien pasaba un video que en esa época no era tan popular tener los teléfonos, los smartphones o estos teléfonos inteligentes de las cajas, encontraron unas cajas tiradas al borde de, ¿cómo se llama eso? Allá abajo la Guaira en Nueva Casarapa, ¿cómo se llama esa zona? En Guarena, en Guatire. Ah, en Guatire, Guatire, exactamente. No, que la encontraron en Guatire, entonces tú, no vale, no va a ser. No vale, yo no creo, como decía Orlando. Eso, no vale, porque la gente estuviera ahí, no, están quemando unas cajas, todo era cierto. No, que los cuadernos que están, no sé qué, no, que el CNE que tiene una sala donde cambia los resultados, no vale, yo no creo, no vale, bueno, y Orlando decía, bueno, nos iremos a convertir en creyones o en huevones, decía Orlando, yo me acuerdo de eso, un clásico, video que cada tanto yo veo, saludos a Orlando si está viendo esto en algún momento. Así es, que por cierto, lo ven estos días, está como yo, sin pelo, pero bueno, él siempre ha sido un personaje. No, Orlando está por encima del bien y del mal, chame. Es del acervo cultural venezolano, pero mira, ese engaño, vamos a seguirlo viviendo, la gente igualito nos verá, nos escribirá en los comentarios que ustedes son lo que ustedes quieran. Desincentivando el voto, ustedes son unos divisionistas. Y yo lo haré porque después que dejé de creer en toda esta vagabundería de políticos y de la política, que todo lo que tenía el fin es que mira, me ha dado la vida la oportunidad de darme cuenta y yo, esas son las cosas que yo agradezco en mi vida, ¿sabes? Fui protagonista, yo en algún momento en Glovisión me sentía como, no un héroe, sino viviendo una historia desde primera persona, ¿sabes? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿te acuerdas de eso? Cuando tú, pues, hacías un verbo en todas sus personas y te los aprendías de memoria. Nosotros estamos viviendo lo que era la política de este castrocomunismo en primera persona, en sus primeros tiempos visibles, porque todo este plan viene de mucho atrás, que ya lo sabemos. Pero ahora me ha dado cuenta a mí, con mis casi 55 años, de que el comunismo trabaja a pasos lentos, sin detenerse, sin distracciones, para convertir sus planes en realidades. Y todo lo que yo vi en aquel momento, cuando te hago mención de las cajitas, no sé qué, ahora le funciona, porque ya nadie duda, ni siquiera los mismos opositores, de que ellos hagan trampa. Entonces los políticos, María Corina Machado, Guaidó, todos ellos, van a unas elecciones, ¿por qué? Por pequeñas juntas de poder que nada tienen que ver con la realidad o lo que estamos viendo los venezolanos dentro y fuera del país. Entonces, esa es la política que estamos viviendo, no es la política que queremos, es la política que tenemos que cambiar y saldrá nuevas generaciones, porque nada es eterno, solo la misericordia del Señor. Amén. Nosotros nos vamos por el día de hoy, gracias a todos por habernos visto, la primera parte de este programa está en el canal de Don Alejandro Marcano, la pueden ver acá. Hasta Don me pusieron, me lo veré. A Don Alejandro Marcano acá en YouTube también, semana accidentadísima para grabar, pero bueno, nosotros somos más fuertes que cualquiera, más fuerte que el odio, más fuerte que cualquiera de las dificultades que surjan en el camino. Muchísimas gracias a todos, nos vemos, Alejandro, la semana próxima. Y más que entonces. Estás en el área de la salud y quieres equiparte con lo mejor en insumos. Te tenemos una opción increíble y a los mejores precios del mercado. From Distribution, venezolanos que desde Suecia distribuyen a España y toda Latinoamérica la más amplia gama de productos médicos, de la más alta calidad. Desde una inyectadora, pasando por batas médicas o vendajes, hasta los productos para tu clínica veterinaria. Contáctalos al correo info arroba fromdistribution.com Deja los recursos que día a día usas en tu centro de salud en buenas manos. From Distribution, excelencia en insumos médicos. ¿Tienes un libro que merece ser publicado? Este mensaje es para ti. Oediciones te proporciona el más completo servicio de edición, diagramación y publicación para que tu libro entre en las principales plataformas digitales de venta de libros impresos y electrónicos. El equipo de Oediciones te permite hacer realidad el sueño de publicar ese libro en el que tanto has trabajado. Cuentan con un excelente programa de producción editorial en el que lo más importante es que todas las ganancias que genere la venta de tu libro son tuyas, de nadie más. Dile adiós a las trabas para publicar que ponen las viejas editoriales y entra de lleno en el futuro de la producción literaria. Oediciones, publica, hazte notar y convierte tu sueño en realidad. Otra nacionalidad, una visa, reunificación familiar, homologar tus estudios en tu nuevo país, todo eso es libertad. Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad, de la certificación de tus antepasados cefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras. Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Cefar Universal, tus antepasados te quieren libre. Pasapalos, snacks, canapés, llámalos como quieras pero pídeselos a Amaranta's Catering porque Pasapalos los hace cualquiera pero Amaranta's Catering te hace una obra de arte. Amaranta's Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivos requerido para todo tipo de eventos o efectividades utilizando la selección de productos de excelente calidad que solo Amaranta's Catering es capaz de llevar a ti. En Miami Amaranta's Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos. Contáctalos en su Instagram arroba Amaranta's Catering Ese detalle especial que siempre te hará quedar bien lo consigues en Bohan Back Las carteras cinturones y billeteras más espectaculares y de las mejores marcas están en Bohan Back Fendi Gucci Prada Valentino solo productos originales y a los mejores precios al alcance de un clic Realza tu apariencia con los accesorios exclusivos de Bohan Back Hacemos envíos a todas partes del mundo y dentro de los Estados Unidos es completamente gratis Visita Bohan Back y comienza a brillar